Oración de la noche de hoy miércoles 29 de mayo de 2024 En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Bendito seas mi Dios porque tu amor se manifiesta en mi vida. Permíteme refugiarme en ti porque eres mi descanso bendito. Quiero terminar todos los días así, adorando tu nombre y dándote gracias por todo lo que haces en mí. Quiero que estés a mi lado durante toda mi vida y que no me desampares nunca. Tómame en tus manos y guíame siempre para servirte. Que mi corazón, mi mente y mi alma siempre estén llenas de ti. Padre mío, quiero darte gracias porque siempre estás ahí cuando te necesito. En un mundo en el que existen tantas dificultades, tantas adversidades y problemas, es un alivio grande saber que siempre puedo contar contigo. Te alabo con todo mi corazón, te amo con toda mi alma, con todo lo que soy. Porque no habrá nadie en el mundo que me ofrezca la alegría y el gozo que tú le das a mi alma. Padre, gracias porque sé que estás a mi lado recorriendo el sendero que me has preparado. Sé que no estoy solo y aunque no pueda verte ni tocarte, sentí tu inmensa presencia. Por eso mi ser te alaba, bendigo tu nombre y te doy gracias desde lo más profundo de mi corazón. Elevo mi oración confiando en tu inmenso amor, que a pesar de mis pecados, es escuchada porque tú eres bueno, más allá de todo. Gracias por este momento de oración en el que haces sentir tu bien, porque me siento tranquilo y seguro. Sin tu mirada no tendría reposo mi alma, sin tu presencia no podría seguir luchando, se me acabarían las fuerzas, se me agotaría el ánimo. Quiero aprender a caminar por senderos de sinceridad, arejado completamente de la hipocresía. Señor, eres la roca que me salva y me sostiene. Permite edificar mi vida guiado por tu palabra, que es lámpara para mis pasos y luz para mi mente. Quiero construir mi casa en cimientos fuertes, para que ante las tormentas no sufra ningún daño, y así que el pecado no me derrumbe en el camino. Haz que pueda ver claramente tu voluntad, para poder entrar en mi descanso. Confío en que no se hará mi voluntad, sino la tuya que es santa y perfecta. Sé que no me faltará tu luz ni tu fuerza cuando la necesite, porque así eres tú, un Dios vivo y presente. Señor, tú conoces mis angustias, los problemas que tengo que afrontar y las situaciones por resolver. Tú sabes de las heridas que hay en mi alma, conoces todo de mí. Por eso quiero pedirte que reine tu amor en mí, que tu paz me ilumine. Que tu consuelo me ayude a perdonar y que tu misericordia me llene de fortaleza en todo momento. Pongo en tus manos todos los planes de mañana, y te suplico que me ayudes a realizarlos con la fuerza de tu Espíritu Santo. Gracias, porque desde ya sé que todo saldrá bien y podré levantar mis brazos en señal de victoria. Quiero ser capaz de entender la acción de tu Espíritu Santo en mi existencia y dejar que me lleve por el camino que conduce a la felicidad. Gracias por tu bondad, lléname de tu paz y del gozo que necesito para seguir con fe en mi vida. Te amo y confío en que me estás bendiciendo en este momento de oración, por ello duermo feliz en tus brazos. Señor mío, te confío en mi sueño de esta noche para que nada me perturbe, y así mañana me levante con las fuerzas renovadas. Amén. Si este video te ha gustado, bendícenos con un like y suscríbete a nuestro canal. Te saluda tu hermano Oscar deseándote una bendecida noche. Somos Red Católica.